Atala Sarmiento habla de la foto que Patty Chapoy compartió junto a ella El pasado 7 de enero, Atala Sarmiento y Patty Chapoy acapararon los títulos de algunos medios de comunicación Que difundieron la fotografía que publicó Patty junto a Atala Con motivo de la celebración de los primeros 25 años del programa Ventaneando De inmediato, la foto se hizo viral y levantó el rumor de que Sarmiento estaría en pláticas con Tavi Azteca Para regresar a dicha emisión de espectáculos Producción que la misma Atala ha descrito como el éxito en su carrera de conductora Atala se refirió a la polémica imagen, esto durante una charla que sostuvo desde Barcelona En el programa de radio de Javier Posa En donde recordó que aquella postal fue capturada durante un viaje que la producción realizó al estado de Campeche Y en el que sufrieron algunos inconvenientes debido al clima Fue un viaje polémico y me imagino que también pues ha de haber sido una imagen polémica Me da gusto que la hayan compartido Pues porque fue uno de tantos viajes que hicimos juntos En donde compartíamos como una familia Era una convivencia muy intensa Fueron muchos años de muchas historias Y como una familia entonces me da gusto que la hayan compartido Además Atala aprovechó para poner punto final a los rumores que surgieron a partir de que Esa instantánea fuera nada a conocer Pues incluso se dijo que esta sería la señal que indicaría un posible regreso a la televisora de la Jusco Ahora como conductora de un programa unitario No estoy renegociando nada para volver a ningún programa unitario en televisión azteca La verdad es que estoy bastante desenchufada de lo que pasa en la pantalla de México Si leo los periódicos Sé perfectamente lo que pasa social y políticamente en el país ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!